Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda el viejo piensa ¿Por qué coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumara Palomas grises con la pena que fumara Torna sus ojos a un día lejos Cuando a un libro un beso una muchacha un pensamiento Cuando a un libro un beso una muchacha un pensamiento Cree que ya nada lo sorprende Que seguro de espanto desgasto el llanto Seguro de espanto desgasto el llanto Recordo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba Recordo la esquina de su casa Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también llueve Pues le sorprende que aún le duelen Los años, la vida, su amor Los años, la vida, su amor Oh 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 Aún le duele Aún le duele Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno Vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en alma y vuelvo en alma. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido, nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve. La vocación de su guerra es la raza que destierra y la raza que recibe. Le dirán al fin que él vive, le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo con miorkaduras, vuelvo en alma y vuelvo en alma y vuelvo en alma.